buenos días buenos días a quienes habla césar apk rvd de venezuela les quiero dar una pequeña información hermano en mi grupo de facebook somos 14 millones de miembros hermano y todos allí se la pasan pidiendo el link del base balón nuevo que tengo edificando de la liga mayor de venezuela pero cuando yo publico un videíto y en el grupo publicó el link de mi canal de youtube hermano no recibo la ayuda necesaria este vamos a crear conciencia hermano más que la conciencia y vamos a apoyar hermano vamos a apoyar porque todo le gusta pedir el modo hermano todo le gusta pedir el modo pero a la hora de la verdad nadie apoya a uno hermano nadie apoya a uno y es muy triste y lamentable y doloroso pero es así bien como ustedes saben que yo soy un creador de contenido hermano y todo sueño es bueno llegar a ser un grande octubre pero sin la ayuda de ustedes no se puede lograr mi hermano y entonces como yo sigo modificando de repente un modo o sigo creando más modos y no recibo el apoyo de nadie o de repente puede hacer que crea un nuevo un mod diferente y el que lo quiera bueno lo iré a vender lo iré a vender hermano porque yo a veces me quemó la pestaña en la cuesta 5 4 3 de la mañana modificando uno que eso es lo que ustedes no entienden hermano lo único que entienden estos son los que ya poco a poco están aprendiendo a crear a crear mo de base va 9 y hacer la textura y saben que eso se lleva a trabajo sin embargo yo hago esto con mucho cariño con mucho amor lo hago de gratis hermano para cada uno de ustedes para que disfruten el modo hermano pero oye no recibo el apoyo de ustedes no recibo el apoyo a 14 millones en mi página de facebook y solamente como 50 son los que me apoyan felicito a cada uno de los que me están apoyando de corazón y que están conmigo en mi canal de youtube para los que aún no me han seguido y no han comentado mi vídeo no compartió mi vídeo hermano abajito abajito de este vídeo que estoy haciendo hermano para que creen conciencia les estaré dejando el link de mi canal de youtube para que todo aquel que no se haya suscrito hermano por favor suscríbanse de él en line a mis vídeos hermanos suscríbanse y de la campanita de notificaciones para que cuando llegue el momento de yo publicar el link de descarga de el mo de la liga mayor de venezuela de mano donde están los ocho equipos de acá de venezuela tradicionales como cardenales lara magallanes y burones más los ocho equipos de la liga mayor de venezuela hermano es un vos completo hermano un vos completo y se vienen más creadores de contenido de este modo hermano ya hay nuevas personas trabajando en en este hermano se viene la liga de basebal también americana y hay otra persona que también está modificando los nuevos hermanos y este pronto hermano se vienen cosas buenas cosas buenas cosas buenas felicito a cada uno de ellos hermanos que en verdad de corazón el repito me están siguiendo hermano pero vamos a crear conciencia hermano más que la conciencia este solamente les pido el mayor no lo estoy cobrando ni estoy vendiendo el mo solamente les pido hermanos que vayan a mi canal le den like a mi vídeo compartan mi vídeo y de allí dejen allí cualquier comentario mi hermano más nada eso no enriquece ni pobreza nadie ni se van a alcanzar por por hacer eso hermano fíjese a diario a mano a diario hermano me llega a veces 30 40 50 70 y hasta 100 y 200 mensajes pidiéndome el link del moho y digo entre mi concha de como esos 200 personas que me están pidiendo el moho como no van a mi canal y se suscriben pero no lo van a hacer hermano fíjese yo he estado en varios grupos de basebal nueve hermano y la mayoría apenas uno les pasa el link del grupo se desaparecen se van del grupo y si no hermano que comente en este vídeo todo aquel que ha estado en un grupo sabe que es así hermano sabe que es así por eso que mi hermano vamos a crear conciencia vamos a crear conciencia en mi hermano de corazón y vamos a apoyar hermano vamos a apoyar hermano ve porque nosotros nos dedicamos a esto mi hermano si no como les digo hermano si no voy a tener que vender el moho de tú el que lo quiera bueno lo voy a tener que vender hermano aunque uno no lo quiera porque yo no me gusta vender los moho hermano pero hermano yo esto me ha costado mucho hermano haciéndolo me he quemado las pestañas como les digo dos tres y cuatro y cinco de la mañana me he costado y todavía faltan algunas pequeñas modificaciones todavía han faltado pero hermano pero no concha hermano apoyen mis hermanos apoyen en verdad de corazón apoyen apoyen porque esto lo estoy haciendo con mucho esfuerzo para todos ustedes hermano no es fácil ustedes piensan que es fácil modificar un moho como ayudo un suscriptor que me suscribí que me que me puse un mensaje hermano ahora dos años para esperar el link de descarga otro otro pone otro que fue el mismo no lo sigan no lo sigan porque de cara no va a bajar el mismo hermano no he bajado el link hermano por lo simple y sensible razón porque todavía no he terminado el el mono terminado de modificar algunas pequeñas cosas que me hacen falta hermano para modificar porque yo no voy a bajar el hermano a mi canal de youtube hermano una apk hermano que después de ustedes no me sirvió que no se me ve esto que en mi teléfono esto que está normal tienen que mantener la calma la calma mi hermano y como les digo hermano si en verdad yo no recibo el apoyo en mi hermano todo el que quiere leer cuando yo lo termine hermano lo va a tener que vender el mal lamentándolo mucho le va a tener que vender el hermano ya muchos paisanos míos y amigos míos fuera de acá del país de venezuela me dice hermano mire eso es un trabajo hermano eso es para que usted lo vende hermano lo que decía que vamos a la pestaña a ver si yo les hallo la razón porque yo voy a ser yo normal yo lo estoy haciendo de corazón para que todo el mundo lo descargue de gratis los juegos pero hermano pero no estoy recibiendo el apoyo hermano lo que hacen es criticarme que tiene bajo el link a carratico paneling el ingerín el ingerín el ingerín no para mí hay que mantener la calma para que hay que estar tranquilo sereno y bueno ser todo el comunicado que les quería decir mi hermano y bueno felicidades al equipo de tiburones hermano quedamos campeón yo soy cardenalero hasta la muerte pero no pudimos llegar pero bueno llegó tiburones y representó a nuestro país amado venezuela y nos ganamos 3 por 0 tuvo cerrado el juego pero venezuela salió victorioso hermano nos traímos la serie del caribe creo que 15 años teníamos que no nos traíamos una serie y bueno bueno emocionado 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 hermano porque pudimos ganar hermano bueno este saludo también a todos aquellos que juegan béisbol a todos los que juegan este juego también de base bal 9 los saludos con mucho cariño sigan jugando hermano que se vienen cosas buenas cosas grandes y les recuerdo hermano vamos a crear conciencia vamos a crear conciencia y vamos a apoyar hermano apoyar a todos los que hacen con no simplemente miedo todo lo que hacen contenido hermano y todos los que este hacen estas estas clases de mod hermano tan maravillosa vamos a apoyar hermano ven porque por por aquellos que hacen estos moos y por aquellos que modificamos los moos así como mi persona hermano que disfrutan de estos moos hermano porque si no se quedarían jugando el basebal de la playa store ya todo el mundo lo tiene aburrido la misma temática y más bien nosotros estamos haciendo nuevas temáticas y puesto que le digo que se vienen cosas grandes hermano como les digo se vienen una liga americana hermano ten pendiente también hermano de ten pendiente mi hermano y bueno este como le dije con mucho cariño con mucho amor se despide cesar apk rvd de venezuela y espero contar con su apoyo hermano este es un mensaje hermano para todos aquellos hermanos que les gustan pedir el link y no apoyan hermano así que vamos a crear conciencia hermano que a veces hermano concha que no te puedo apoyar porque es que tengo que abrir el correo bueno hermano trate y abren su correo y yo tengo su correo y yo tengo su cuenta para que así apoyen a las personas hermano bueno sin más parámbulo y bueno me despido con mucho amor hagan bien y no miren a quien aquellos niños que juegan basebal 9 portes y bien con sus padres de mujeres madres que jueguen basebal 9 también portense bien cuiden a sus esposos sus esposos cuiden a sus esposas cuiden a sus hijos a su familia les deseo de corazón un fin de semana y dios me los bendiga grandemente cristo los ama recuerden que cristo murió por todos nosotros hermano todos somos hermanos por nuestro padre y el señor jesucristo y bueno hermano así que ya saben ya cuídese bien y así que compartan mis vídeos hermano y comenten mis vídeos no se les va a caer la mano por hacer eso no se van a cansar por hacer eso y bueno hermano espero que este mensaje de reflexión le haya sido de gran ayuda y se pongan la mano en el corazón y en verdad empiecen a apoyar hermano empiecen a apoyar bueno bye bye los quiero mucho desde acá de venezuela para el mundo entero hermano chao chao chao